¿Cómo escapar del globo, de esa figura globo que nos encierra y mimetiza? Les diría que quizá por asalto. Anudando, cual yehuas de Troya, archipiélagos de casas, plazas, calles, escuelas, madrigueras, patios traseros, conexiones 4G, proyecciones 2D. De vengamos bestias negras. Les propongo entonces un juego. Tomemos para ello, por ejemplo, el abecedario. El abecedario de la ciudad de Guadalajara El abecedario de la ciudad de Guadalajara El abecedario de la ciudad de Guadalajara de Guadalajara Longorengulegulegulegulegulegulegulegulegules una invasión extranjera alienígena una invasión extranjera alienígena el Estado opresor eso era de macho violador el Estado opresor el Estado opresores es un macho violador el Estado opresor eh, cabros, esto no prendió No prendió, cabrón, no prendió Esto no prendió No prendió No prendió No prendió No prendió No prendió